La sal es la única roca comestible y uno de los condimentos más antiguos usados por la humanidad. Además de dar sabor a los alimentos, ha movido a la economía del mundo. Durante el imperio romano se crearon rutas para facilitar su comercialización. La palabra salario tiene origen en la cantidad de sal que se le daba a un trabajador para conservar sus alimentos. Los mayas también la empleaban como moneda. Algunos chefs aseguran que el arte de la cocina es saber con certeza cuándo se debe aplicar la sal, la proporción exacta y el tipo más aconsejable según el plato. Es uno de los ingredientes imprescindibles de cualquier cocina. Hace unos 150 años, no más atrás, la gente cogía la sal y no era refinada. Entonces lo que hacía la gente era coger la sal gruesa, le hacía hervir y lo que hacían las abuelitas en esa época era utilizar el agua salada para sazonar y condimentar. Entonces la sal ha ido evolucionando con el desarrollo del paladar de la gente. ¿Cuántas variedades has encontrado tú? En el mundo hay muchísimas, pero básicamente podemos encontrar, por ejemplo, esta sal que es una sal negra de Hawái, se da por la lava volcánica. Podemos encontrar, por ejemplo, esta es una sal de mina de Bolivia, sal rosada de Persia. Tenemos una sal roja que también viene de Europa. La sal refinada que todos conocemos, esta sal es muy interesante porque es una sal azul. Mientras más claro el cristal, mientras más perfecto sea el color, obviamente es como una piedra preciosa. Hay rocas de sal que cuestan 100 mil dólares. Según el cardiólogo Fernando Hidalgo, retirar completamente este mineral de la dieta diaria es perjudicial para la salud. La sal posee un 60% de cloro y un 40% de sodio. La deficiencia de sodio provoca debilidad, baja presión arterial, colapso circulatorio y en casos extremos, la muerte. El consumo de sodio excesivo es el que hace daño, no el consumo de la sal, porque la sal es absolutamente necesaria para la vida, beneficiando las funciones de todos los órganos del cuerpo prácticamente. Desde la piel hasta el hígado, el corazón, los riñones, el cerebro necesita sodio para funcionar adecuadamente, para el buen funcionamiento de los músculos. El problema es que consumimos más sal de la que deberíamos. La Organización Mundial de la Salud recomienda una ingesta diaria de 5 gramos de sal en adultos, es decir, una cucharadita. En el caso de los niños, 3 gramos y en el de los adultos mayores, 4 gramos. El promedio de consumo mundial varía entre 8 y 12 gramos. El consumo excesivo de sodio está asociado al aumento de la presión arterial, un factor de riesgo para enfermedades como la hipertensión, problemas cardiovasculares y cerebrovasculares e incluso el cáncer del sistema digestivo. El sodio es tóxico para el organismo cuando no se puede eliminar y lo que eliminan los riñones es de 5 gramos por día. Entonces cuando hay un exceso de 5 gramos se va acumulando en los tejidos sodio y el organismo como es muy sabio para evitar esa toxicidad del sodio retiene agua. Es lo que produce un agravamiento de la hipertensión arterial porque como hay mucho líquido dentro de las arterias se incrementa la presión arterial. Volviendo a la cocina, la sal provoca el apetito, potencia el sabor de los alimentos, pero además durante siglos ha sido un conservante natural. Antiguamente en la India, en Egipto, se hacía eso, ¿sí? Que se salaban esos alimentos para nosotros poderlos mantener durante un cierto tiempo. Este es un pescado que si nosotros le tocamos está completamente petrificado, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Exactamente. Nosotros lo que hemos hecho es un pescado a la sal. Ustedes pueden escuchar. Básicamente nosotros lo que hemos hecho es una preparación que se hacía en la antigüedad, que era cocer un pescado a la sal y llevamos al horno. Nosotros en el momento que partimos, ya retiramos y ya sacamos nuestra pieza de pescado. Y esto ya lo podemos llevar tranquilamente a nuestro plato. Yo veo una cantidad enorme de sal. Es posible de que haya quedado completamente salado también. Si nosotros usáramos sal fina, sal yodada, te aseguro que eso sí que sale salado. ¿Qué tipo de sal es esta? Esta es sal marina. Estamos aquí con el chef Juan Carlos Fernández para preparar una ensalada mediterránea que tiene un ingrediente especial, que es una sal traída de Himalaya. Del Himalaya. ¿Qué costo tiene? El costo de la sal es aproximadamente 100 dólares por kilo. Una cifra sorprendente tomando en cuenta que un kilo de sal refinada cuesta apenas 50 centavos. ¿Qué le hace especial a esta sal? De las rocas de las montañas del Himalaya, las traen especialmente de Pakistán. Es una sal que utilizan mucho para rituales. Lo que vamos a hacer es cortar los zucchinis un poco gruesos, diagonales para poder tener un mejor corte. Igual a cebolla, los cortes que sean bastante gruesos. Vamos a añadir tomate, pimiento rojo, el aceite de oliva y ahora el ingrediente principal, que es la sal. Y lo que vamos a hacer es revolver esta ensalada para que vaya cogiendo un poco de sabor. Ahora vamos a colocar esto en la parrilla. El acompañado que son unos camarones que están rellenos con jalapeño y queso cheddar. Un poco de sal para que siga aportando ese sabor. La Sociedad Española de Cardiología alerta que la sal puede considerarse como una droga por su alta capacidad adictiva. Entre más se consume, mayor es la necesidad. La buena noticia es que la dependencia disminuye en un par de semanas y se baja su consumo. Las papilas gustativas se van acostumbrando a la sal con el paso del tiempo y eso ocurre durante los primeros años. Si usted le acostumbra a un niño a usar poca sal, él va a rechazar incluso los platos que están muy salados, los alimentos que están muy salados. De hecho, los recién nacidos no distinguen el sabor salado hasta pasados los cuatro meses. El uso del salero no es el aporte principal de sodio en nuestra dieta. Más del 75% proviene de alimentos preparados fuera de casa y de los procesados, como enlatados, embutidos, snacks o cereales. El Ministerio de Salud implementó un semáforo para conocer el contenido alto, medio y bajo de grasa, azúcar y sal de los alimentos. Pero también es posible verificar la cantidad de sodio mediante la etiqueta de información nutricional. En cada uno de los productos que nosotros consumimos podemos ver que sí, en la parte de porcentaje de sodio que muestra en la etiqueta muestra un 5% o menos, significa que la cantidad de sodio es bastante baja y es aceptable. En el caso de que tenga mayor a un 20%, ya el contenido de sodio es excesivo y perjudicial para la salud. Fue bastante sorprendente para mí encontrar esta carne en el mercado. Es una carne lista para consumir y tiene contenido de sodio por porción de 46%. Imagínate lo preocupante que es cuando vemos que ya de por sí el 20% es bastante alto y perjudicial para la salud. Así también estas aceitunas que vienen enlatadas, encurtidas, también cuentan con un 78% de sodio por porción. Hablamos que una porción es apenas, es aproximadamente esta cantidad de aceitunas que ves en el plato. Solo en dos rebanadas de este pan, tú encuentras ya un 17% de sodio. Eso significa que si tú comes 5 sándwiches preparados con este pan al día, ya cumples con tu base de sodio. Es súper importante fijarte en dos cosas cuando ves la etiqueta. Una es en el contenido de sodio que tienen, en el porcentaje, porque eso te indica cuánto tú al consumir ya estás aportando del total del día. Y aparte también ver el tamaño de porción. Por ejemplo, en el caso de este queso, te dice que tienes un 9% de sodio, lo cual aparentemente no es mucho. Sin embargo, es por porción, lo cual es aproximadamente una rebanada. Si tú te comes 3 de esas al día, tú ya tendrías un 30% de tu sodio cubierto. Aunque existen otros factores como la obesidad, la mala alimentación y la falta de ejercicio, el consumo excesivo de sal es una de las causas de enfermedades como la diabetes y la hipertensión, las dos principales causas de muerte en el país. Bajar la cantidad de sal que consumimos al día es una forma sencilla y barata de disminuir el riesgo de enfermedades. Para evitar la tentación, lo primero es retirar el salero de la mesa. Reducir la sal en la comida que preparamos. Lo mejor es consumir alimentos frescos, como frutas, verduras, carnes y huevos, que tienen bajas cantidades de sodio. Verificar la información nutricional de los productos que llevamos a casa. No es necesario dejar por completo de comer alimentos con alto contenido en sal, simplemente reducir su frecuencia de consumo.